¡Gracias! He tenido hoy, durante mi primera hora, muchas posibilidades para recuperar mi conocimiento de castellano, pero no es tan fluido y tan seguro que podría hacer toda mi presentación en castellano. Algunas veces creo que puede ser que voy a combinar un poco mi castellano y el inglés, pero vamos a ver. Bueno, entonces ahora voy a cambiar al inglés, porque como he dicho antes en castellano, me siento más seguro en este idioma, porque tengo que explicaros un tema bastante complicado, porque tiene que ver con el sistema alemán y la comparación de ese sistema alemán con el sistema español. Va a ser difícil para mí hacerlo en inglés, por no hacerlo en castellano. Hace un par de meses, cuando conocí por primera vez a Javier Font, estuvimos hablando acerca de la situación actual aquí en España y qué podría yo contribuir, qué información os podría dar para ayudaros en ese camino hacia una mejor situación, y un camino hacia la mejora de las relaciones y la situación que tenéis aquí en este país. Y creo que es importante hacerlo, porque es imposible simplemente copiar el sistema alemán y reproducirlo en otro país europeo. Sería imposible. Entonces, empecé a pensar en cómo podríamos hacerlo y he hecho un poco una comparativa entre los dos sistemas para daros unas pistas de lo que podéis hacer. Bueno, pero en primer lugar, y antes de entrar en detalle en esa comparativa, os quiero hablar un poquito acerca de mi grupo, el Grupo MAM. Un par de diapositivas, no más. Y luego explicaré un poco cómo nosotros hemos gestionado los recursos humanos y las relaciones laborales en Alemania, y también en España, gracias a mi experiencia en SEAT, un poco mi experiencia, y luego entraré en más detalle hablando de los modelos que existen en los dos países, cómo desempeñan su rol, aquí estoy hablando de los sindicatos y los comités de empresa, cómo desempeñan su rol en España y cómo lo hacen en Alemania. Y luego voy a hacer una comparativa de tendencias entre Alemania y España. Y luego hoy, ahí os tendré que explicar un poco... A ver, cuando hago una comparativa para hacerlo, claro, tengo que simplificar las cosas. Tengo que hablar en términos de blanco y negro, pero incluso en Alemania el mundo no es blanco y negro, a veces es verde, a veces tiene algún otro color. Pero bueno, tengo que pedir perdón de antemano, porque a veces voy a utilizar los términos incorrectos o a veces voy a simplificar las cosas demasiado, pero para hacer esa comparativa he tenido que simplificar, no me ha quedado más remedio. Entonces, en términos muy sencillos, un poco una comparación, una comparativa de tendencias. Luego hago unas conclusiones y luego podemos tener un pequeño debate, preguntas, etc. En cuanto al grupo MAN, M-A-N, como lo llamamos en Alemania, aquí tenemos la estructura. Tenemos cuatro divisiones distintas, cuatro pilares distintos. Seguramente todos nosotros conoceréis los autobuses y los camiones. He visto ya algunos camiones, de nuestros camiones en las carreteras, no suficientes, tiene que haber más. Pero bueno, he visto algunos camiones MAN, y eso es nuestro pilar principal. El pilar principal de nuestro negocio, pero tenemos más, no es el único. Tenemos Truck & Bus, camiones y autobuses, con unos ingresos de 9.000 millones de euros. Pero también tenemos una presencia en América Latina. Tenemos MAN América Latina. Eso antes era la división de camiones de Volkswagen. Y aquí también podemos ver, aquí abajo, tenemos el logo de Volkswagen. También tenemos una presencia en Brasil, pero la economía brasileña no va muy bien en estos momentos, con lo cual estamos teniendo algunos problemas. Pero bueno, con esa reestructuración del gobierno, esperamos que en el futuro vayamos a tener más éxito en ese país, en Brasil. A la derecha, aquí podemos ver nuestra división, o nuestra área de negocio, de ingeniería de sistemas energéticos. Tenemos MAN, diesel y turbo, y nosotros también tenemos una cuota de mercado muy importante en el mundo de los cargueros y los buques en general. Ahí producimos, fabricamos motores enormes. A veces son tan grandes como esta sala. Y esos motores los fabricamos mayoritariamente en Innsbruck. Y luego tenemos a RENG, que forma parte del grupo MAN, pero es un nombre distinto porque ellos producen diferentes alimentos para equipos militares. Y en el pasado, nuestros directivos decidieron no utilizar el logo de MAN, sino guardar o conservar el logo de RENG para no mezclar conceptos. Tenemos inversiones, tenemos empresas participadas en China, también tenemos acciones en Scania. Con lo cual es un competidor, pero también trabajamos de forma conjunta para mejorar el negocio que nosotros tenemos en común, con ejes en común, motores, porque es un área de negocio muy importante para nosotros. E intentamos aunar esfuerzos, muchas veces. Teníamos en 2015 unos ingresos de casi 14.000 millones de euros y tenemos 55.000 empleados. Formamos parte del grupo Volkswagen y nuestra estrategia global es ser un líder en el mundo, en la industria de los camiones. Tenemos Volkswagen, Volkswagen, vehículos comerciales, aquí podemos ver los logos que vemos en las carreteras en todo el mundo. MAN, Scania, aquí tenemos el logo que utilizamos en América Latina y luego tenemos ese nuevo logo que utilizamos en Brasil. Porque es un nuevo negocio que estamos intentando desarrollar para mejorar el servicio que prestamos a nuestros clientes, para mejorar sus capacidades de carga, de utilizar la tecnología digital, para así sacar más beneficios dentro de sus negocios. Claro, siempre trabajamos en el mundo digital hoy en día, con lo cual esto es una de las marcas nuevas. Pero es un reto porque tenemos a nuestros expertos, nuestros expertos digitales. Claro, los expertos digitales, los frikis del mundo digital nunca piensan en MAN como un empleador potencial, con lo cual tenemos un reto que consiste en atraer a ese talento. Porque para nosotros también el mundo digital es muy importante. Bueno, algunas imágenes y no voy a entrar en demasiado detalle porque seguramente conoceréis todos los productos. Cuando voy, yo he cambiado completamente de idea cuando entré en esa empresa y he empezado a ver camiones MAN por todas partes. Aquí tenemos diferentes autobuses, tenemos autobuses MAN, tenemos aquí unos autobuses de lujo. Y aquí también tenemos algunas imágenes dentro de la otra área de negocio, los cargueros, los diferentes buques. Aquí tenemos los motores turbo que generan energía a partir de gas o diésel. Eso mayoritariamente es para el mercado africano, donde necesitan muchísima energía. Aquí tenemos algunos indicadores principales para el 2015, algunos datos en total. Tenemos ventas en el 2015 de 73.000 en España, casi 3.000, con una cuota de mercado del 13%, no es suficiente. Pero bueno, así son las cosas. En cuanto a ventas de autobuses, tenemos una cuota de mercado en España de 21,6%, pero podemos así comparar las diferentes cifras. Para nosotros es un mercado bastante pequeño aquí en España, es un buen negocio, pero es un negocio relativamente pequeño en comparación con nuestras actividades en el resto del mundo. Y aquí podemos ver los resultados de nuestras operaciones en millones de euros. En el 2015 pasamos por una reconversión, una reestructurización de la empresa, con lo cual las cifras para el año pasado son un poco bajas. Las previsiones para este año son bastante más optimistas. Bueno, aquí tenemos la primera diapositiva que sirve un poco como puente hacia el tema principal de mi charla. Aquí voy a hablar de la organización de los sindicatos. Aquí podemos ver algunas cifras. Estamos hablando que en el Grupo Oman tenemos 32.000 empleados, más o menos la mitad y la mitad son operarios y personal de oficina. Aquí tenemos también una patronal, tenemos diferentes sindicatos y por eso nosotros participamos en el convenio del sector del metal en Baviera. La organización dentro de MAN, TRACK y BAS, un sindicato principal es IG Metal. Tenemos diferentes plantas en Alemania, pero tenemos una planta principal en Múnich. Y la organización es bastante parecida en todas las demás plantas. Entonces, esta es la organización de la planta en Múnich, pero como he dicho antes, la estructura es parecida. Estamos hablando de 8.400 empleados y de ellos casi 6.000 pertenecen a un sindicato, IG Metal. Es un ratio de un 71%. Estamos hablando de otra vez, una división de 50-50 entre operarios y personal de oficina. Entonces, tenemos el 70% de la plantilla que son miembros de un sindicato. Tenemos un sistema de delegados sindicales. Hay un sistema parecido en España, pero depende un poco en Alemania sobre el ratio. Cuanto mayor el porcentaje de la plantilla que forman parte del sindicato, más delegados tenemos. Y luego tenemos la organización del Comité de Empresa. Aquí podemos ver, es en la tercera columna, tenemos 11 miembros del Comité que están liberados. Es decir, que no trabajan. Lo único que hacen es representar a los empleados y participan en muchas reuniones, etc. Y luego tenemos otros 26 miembros del Comité de Empresa que son parcialmente liberados. Y eso es bastante común en todas las plantas alemanas. En todas las plantas alemanas tenemos una estructura parecida. Hay un sistema muy claro y muy reglado que depende un poco de los números, de los porcentajes. Es una actitud muy alemana. Vale, entonces es un poco una pequeña introducción de cómo nos organizamos dentro de mi empresa. Y ahora me gustaría pintaros una imagen. Un poco hablar del paisaje acerca de las tarifas. Primero en Alemania y luego en España. En primer lugar, voy a hablar de los sindicatos. Estamos hablando de que tenemos 10 sindicatos principales en Alemania. Hay más, pero los importantes son 10 en el sector del metal, sector de la construcción, de la alimentación, etc. Esos son los jugadores principales. Hay 10 sindicatos principales en Alemania. Tenemos comités de empresa también. Eso es otro elemento a tener en cuenta. Porque en Alemania tú puedes formar parte de un comité de empresa sin ser miembro de un sindicato. Eso es algo que no se puede hacer en España. Es una diferencia muy importante. Hay, entonces, algunas empresas que tienen comités de empresa, personas elegidas por sus compañeros, sin que ninguna de ellas, de esas personas, sean miembros de un sindicato. No es normal tampoco. Normalmente son las dos cosas. Son miembros del comité de empresas y también son miembros de un sindicato. Pero hay una diferencia en Alemania. Los delegados, ya he explicado quiénes son los delegados, los delegados sindicales. Y luego, es el rol de los sindicatos entrar o participar en la negociación colectiva. Y esto es algo completamente independiente del gobierno. Es algo autónomo. Es gran fuente de su fuerza. Porque son los responsables de llevar a cabo esta negociación colectiva. Y ahí se basan un poco su propia existencia. Se basa en ese poder que tienen. Y luego tenemos nosotros la ley de los convenios sindicales. Y también tenemos la ley de la codeterminación. Tenemos una ley que regula los derechos de los comités de empresa. Y tenemos la ley de la codeterminación. Que regula los derechos de los representantes de los empleados. Es decir, regula su derecho a participar en el Consejo de Regulación. Consejo de Administración, perdón, ha dicho. Y hay una paridad aquí. Entonces, la mitad representan o forman parte del comité de empresa. Y la otra mitad forman parte del Consejo de Administración. Entonces, hay una paridad. Y en Alemania tenemos un sistema doble de votación. Y estas personas pueden votar de las dos maneras. Y luego tenemos diferentes distritos de los convenios colectivos. Es lo que un poco lo he explicado al principio. Tenemos la patronal. Y hay, por ejemplo, en un sector, se pueden organizar según el sector o se pueden organizar según el área geográfica. Y luego tenemos la patronal. Eso es importante. Si eres miembro de la patronal, tienes que participar. Es obligatorio. Tienes que utilizar o implantar los resultados del convenio colectivo. Tú no puedes decir, no, este resultado no me gusta mucho, con lo cual no voy a implantar este resultado. No, si eres miembro de la patronal, tienes que aceptar el resultado del convenio colectivo. También tenemos una ley que reconoce los convenios sindicales. Si formas parte del proceso, luego tienes que aceptar los resultados de ese mismo proceso. Y también se reconoce la autoridad de negociar convenios individuales. Claro, ahí se abren muchas posibilidades. Pero ahí normalmente el enfoque se centra en los resultados de una única empresa. Es decir, si tú eres una empresa con muchísimo éxito, entonces tú puedes subir los sueldos, porque eso es un reflejo del éxito de la empresa. Y como los empleados quieren recibir parte de la recompensa de estos buenos resultados. Entonces, según mi experiencia, muchas empresas forman parte de la patronal y así es más fácil equilibrar un poco los resultados. Y luego tenemos peticiones, disputas industriales, mediación, acuerdos, convenios, etc. Entonces, hay una manera muy bien definida, hay un camino definido a seguir en el caso de no llegar a una solución, a un acuerdo. Tenemos un proceso bien definido. Eso es un poco el paisaje, el paisaje en Alemania. Y si lo comparamos con la situación que encontramos en España, hay muchas similitudes, muchísimas similitudes, pero sí que hay una diferencia o algunas diferencias principales. Y estas son, en Alemania las reglas son muy claras y todo el mundo tiene que aceptar los resultados. En España las cosas son un poco menos claras, es una sugerencia, si no quieres acatar el resultado, tampoco hace falta. Las cosas no son tan claras, sobre todo estos convenios colectivos que van por área geográfica, es una posibilidad. Es una opción, si quieres aceptar el convenio, lo aceptas y si no, no, tampoco tienes por qué hacerlo. Entonces, en la superficie hay muchas cosas que parecen muy parecidas, pero se emplean, se utilizan, se implantan de una forma distinta en España. Y hay una cosa que falta aquí en España, que es la ley de codeterminación. Eso no existe en España. Aquí vemos esa laguna en España. Bueno, ahora voy a explicaros un poco qué significa todo esto. Primero vamos a mirar a Alemania. Y ahí sí que vemos una gran diferencia entre estos dos modelos. Porque en Alemania, el comité de empresa, los miembros del comité de empresa son personas elegidas por sus compañeros entre la plantilla. Y hay una serie de reglas muy claras. En España, el comité de empresa también existe esa figura, pero se basa solamente y exclusivamente en los sindicatos y su organización. Y por eso, un número, cierto número de personas forman parte del comité de empresa. Entonces, ahí hay un reparto de plazos. Pero en Alemania se basa todo en las elecciones por parte de la plantilla. Con lo cual, mis compañeros pueden hacer una lista y pueden hacer una campaña de elección. Incluso personas que no son miembros de algún sindicato pueden ser elegidas como miembros del comité de empresa. Entonces, es importante entender esa diferencia porque son dos modelos distintos. Y luego, aquí tenemos esa ley que regula el derecho a la codeterminación y el derecho a la información. En Alemania, el comité de empresa tiene como más derecho a decidir y también forman parte del Consejo Supervisor. Y ahí también tienen otras responsabilidades y otro rol gracias a ello. Y para mí y para mis compañeros también es importante saber, incluso también es importante saber que el comité de empresa también nombran los miembros del comité o el comité ejecutivo. Y todos los miembros del Consejo de Administración lo saben. Entonces, hay mucho poder en manos del comité de empresa, para resumir. Incluso la supervisión del negocio también, eso también es competencia del comité de empresa. Para pasar a España, tenemos el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Está muy bien, y aquí tenemos todas estas leyes, porque eso tiene que ver con los sindicatos. Pero si estamos hablando del comité de empresa, solo tienen el derecho a la información. Es lo único. No es tan fácil para el comité de empresa decir no. Pueden hacer un llamamiento a la huelga y pueden hacer muchas cosas, pero no pueden decir que no. Porque según la situación, el único derecho que les concede es el derecho a la información. Para entrar un poco más en detalle, Alemania. Estamos hablando de Alemania, del comité de empresa. Porque es una influencia muy importante. Es la mayor influencia, no los sindicatos, sino el comité de empresa. Esa es la mayor influencia en las empresas. Tenemos unas elecciones muy regladas, con unas reglas muy claras. Tenemos una organización también clara y sabemos cuáles son los derechos. Tenemos el derecho a la codeterminación, que incluye el derecho a la información, derecho a la consulta, derecho a la contradicción, el derecho de denegar el consentimiento. Antes pensábamos que estaba bien, pero ahora rechazamos esta decisión. Y los diferentes derechos a la codeterminación. Hay una definición muy clara de cuáles son sus derechos. Y todos los miembros del comité de empresa saben a la perfección cuáles son sus derechos. Y luego también tenemos esta otra ley que regula el hecho de que tiene que haber una representación igual, una paridad de representación de accionistas e empleados en el consejo supervisor. También el comité de empresa hace un seguimiento de la gestión de la empresa. Yo y mis compañeros, como miembros del consejo de administración, tenemos que rendir cuentas al consejo supervisor. Y el consejo supervisor tiene que aprobar la estrategia de la empresa, los presupuestos, etc. Pero claro, hay dos lados a la moneda, porque tiene muchísima información. Hay una transparencia total acerca de la empresa, pero claro, por otro lado, tiene mucha responsabilidad, una responsabilidad muy clara, porque están decidiendo sobre inversiones que tienen que ver con el futuro de la empresa. Y esto yo creo que es uno de los puntos fuertes en Alemania. Tienen como dos sombreros los miembros del comité de empresa. Tienen dos responsabilidades muy distintas, muy claras. Y todas esas responsabilidades recaen sobre el comité de empresa, no los sindicatos. Pero claro, estoy simplificando demasiado, porque claro, casi siempre hay una influencia por parte de los sindicatos. Las empresas que no tienen ninguna influencia por parte de los sindicatos son la minoría. Casi todas las empresas sí que hay una influencia muy clara de los sindicatos. Por ejemplo, en mi grupo, cada presidente de cada comité es miembro también del sindicato principal de la empresa, el gemital. Pero la situación es bien distinta en comparación con España, porque el poder real, ¿dónde recae? Sobre los sindicatos. Y los comités de empresa, pues tampoco tienen tanto poder. Bueno, un poco aquí para repetir lo que acabo de explicar, entrando ya en más detalle, para hacer esa comparativa aún más clara. Bueno, lo que acabo de decir es que el poder real reside en Alemania, en el Comité de Empresa. En España es distinto. Pero en el día a día, es al revés. Pero en el día a día, eso es una diferencia muy importante. Porque el Comité de Empresa sabe lo que está ocurriendo en la empresa, en el grupo. Saben a la perfección cuáles son las perspectivas para los siguientes años. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo podemos asegurar nuestro propio futuro? ¿Es algo sostenible? Y estas son cosas, son temas que nosotros, como el equipo directivo, tenemos que presentar todo esto al Consejo Supervisor. Tenemos que tratar todos esos temas en diferentes reuniones. Y celebramos muchas reuniones para hacer esa consulta y para escuchar esas contradicciones. Con lo cual, hay una estructura muy clara, una organización informativa muy clara. Y todo está claro. Tenemos que informar al Comité de Empresa. Y ellos tienen una imagen entonces muy clara acerca de la situación económica y hasta los resultados de operaciones. Transparencia total. Y si no trabajamos de forma conjunta a nivel cotidiano, si no hacemos ellos, los más importantes, el presidente, el vicepresidente, etc., y recibirán esa información. Y también es que van a recibir esta información sí o sí. Si no en las reuniones individuales que celebramos con ellos, pues si no en las reuniones del Consejo Supervisor, etc. Entonces, les damos toda la información al principio, porque así es más fácil. Un sistema muy claro. E incluso la información detallada. Es información muy detallada. Si estamos hablando del tipo de información al que tiene acceso, estamos hablando de unas reglas muy claras. Y luego comparamos eso con la situación en España, que vosotros sabréis mejor que yo, conoceréis mejor que yo. Es una información mucho más general, no tan detallada. Hay que pensar, ¿qué estáis haciendo vosotros en vuestras empresas? Les damos la información que le tenemos que dar y no más. O les damos la información que creemos que deberíamos dar. Sí, ya está, no más, por si acaso. No les damos más lo necesario. Y esta es la realidad. Y luego hablaré sobre el porqué, por qué las cosas son así, en base a mi propia experiencia. Y hay algo que subyace. Todo esto hay un porqué. Y en cuanto a los derechos, tenemos el derecho a la consulta y el derecho también a la huelga. Y hay otra diferencia aquí, en comparación con Alemania. Los sindicatos pueden hacer un llamamiento a la huelga si hay un problema de sueldos o de tarifas. Pero una vez que haya cerrado el convenio, hay como un tiempo de paz. Nadie puede ir a la huelga después. Y aquí en España, claro, eso no es lo mismo. Yo, cuando estuve aquí hace un par de años, yo creo que hubo tres huelgas generales en toda España. Incluso cosas pequeñas que tienen que ver con algo que afecta solamente a una empresa o tiene que ver con una sentencia de un tribunal, pues se llama a la huelga. Y eso en Alemania no ocurre. Y también hay diferentes responsabilidades. Y me gustaría hacer hincapié en esto otra vez más, porque es una de las diferencias clave. En Alemania hay miembros del Consejo Supervisor. Bueno, los miembros del Comité de Empresa también son miembros del Consejo Supervisor, con lo cual comparten la responsabilidad. No en la gestión de la empresa, porque esto es el equipo directivo que tiene esta responsabilidad. Pero los miembros del Comité de Empresa sí tienen la responsabilidad de supervisar los presupuestos, las estrategias de los siguientes años. Y si tienen permiso para dar su autorización o no. Porque estamos hablando de esa paridad de representación. Y entonces a veces surge un debate realmente importante cuando la gestión dice, pues las cosas están claras y nosotros queremos ir en esta dirección. Pero los miembros del Comité dicen, no, queremos más información, queremos saber más. Entonces no siempre, no todo el monte es orégano. No, no, a veces hay problemas y hay debates y hay discusiones. Surgen estos debates. Y claro, nosotros tenemos que preparar las cosas bien. Tal es la información que necesiten. Y así podemos evitar estas discusiones, estos debates. Entonces, aquí tenemos mucha responsabilidad que recae en los miembros del Comité de Empresa. Tienen que participar en el liderazgo de la empresa. También nombran diferentes miembros del Comité Ejecutivo. Y a mí no me gusta mucho el término co-gestión o co-responsabilidad, pero es una realidad. Los miembros del Comité de Empresa sí que tienen una co-responsabilidad para con la empresa. Y en comparación con esa situación en España, no hay nada. No hay nada que se compara con ello. Y por ello, el Comité de Empresa y los sindicatos que están detrás del Comité de Empresa, en Alemania son mucho menos políticos. Aquí, en España, todo está mucho más politizado. Y en Alemania, el Comité de Empresa es un órgano mucho menos político, porque entienden más las necesidades reales de las empresas. Es verdad que los miembros del Comité de Empresa también son sindicalistas, son miembros de los sindicatos, y entienden que vienen algunas instrucciones políticas por parte de los sindicatos. Y no lo pueden evitar, pero sí pueden ajustar esas directrices que vienen del sindicato a las necesidades de la empresa. Cuando la directiva general es, por parte de los sindicatos, bueno, queremos reducir estos contratos a tiempo parcial. Los sindicatos dicen, bueno, tenemos que siempre estar reclamando que tiene que haber contratos a tiempo completo, no tiempo parcial. Eso es la directiva, eso es el objetivo principal. Eso es lo que viene por parte de los sindicatos. Pero, luego, el Comité de Empresa, incluso aceptando que es mejor para la empresa tener cierta flexibilidad en la plantilla, tampoco pueden salir mucho, desviarse mucho de esa dirección política que viene dada por parte de los sindicatos, pero andan ahí un poco esquivando, intentando combinar las dos necesidades, intentando seguir esa dirección política que viene marcada por parte de los sindicatos, pero a la vez teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, con lo cual andan dando curvas un poco. Y tienen más éxito, aquí podemos ver, tienen más éxito y quieren que la empresa tenga éxito porque es su empresa. Y, bueno, dadas estas circunstancias, las circunstancias aquí en España y ahí en Alemania, estas circunstancias dan lugar a una manera muy distinta de cooperar, de cooperación entre las empresas, los sindicatos y los comités de empresa. Y luego, estoy, otra vez, lo digo otra vez, estoy simplificando las cosas demasiado, pero bueno, de forma muy simplificada, estoy hablando en términos generales y también hay que recalcar el hecho de que incluso en Alemania eso no ocurre en todas las empresas, depende siempre de las personas, las personas que están en un lado y otro de la mesa, y yo creo que queda claro que eso ocurre en todos los países. Y no todo es abierto, no todo es transparente, no hay siempre confianza, etc. Pero la tendencia general va en esa dirección. Y esto yo creo que es bastante claro. Es verdad que tenemos diferentes demandas y problemas con los tribunales, por parte de los sindicatos. En Alemania tenemos incluso empresas, por ejemplo, Volkswagen, a Volkswagen le critican mucho por ser demasiado a la merced de los sindicatos. Muchas veces se dice que los líderes reales de Volkswagen son los sindicatos y los comités de empresa, no es verdad. Pero bueno, siempre hay muchas críticas al respecto. Pero bueno, ha habido una situación muy crítica en esta empresa y los directivos vienen y se van, pero el comité de empresa está ahí, da una estabilidad. Y también da la sensación de que el líder real de la empresa es el comité de empresa. No es verdad. Pero sí que tiene una influencia y sí que tiene un poder. Y luego tenemos otros ejemplos, por ejemplo, BMW, Daimler, etc. Esas empresas quizás tienen más problemas con los sindicatos y van a los tribunales más a menudo, pero bueno, tienen más o menos la misma estructura que podemos encontrar en Volkswagen. Entonces, Alemania, la tendencia general o la cooperación es abierta, es transparente normalmente. Porque ¿por qué crear una situación incómoda en nuestras actividades día a día cuando luego vamos a tener que darles la información sí o sí? También es una cooperación mucho más proactiva. A veces es mejor dar la información de antemano y no solamente cuando el comité de empresa empieza a quejarse. Oye, nos han dicho que va a ocurrir esto. ¿Por qué no nos habéis dado información? De ser más proactivos en la manera en que proporcionamos la información, dar la información de forma temprana e intentar crear un entorno de cooperación. Y eso es más o menos lo que he dicho antes. Es co-gestión, es un entorno de co-gestión. No me gusta este término, como he dicho antes. No me gusta el término, pero en realidad existe ese tipo, esa especie de co-gestión. Eso es lo que se genera. Tiene que ver con ser más competitivos. Porque forman parte de la empresa, con lo cual son también los primeros interesados en que la empresa sea competitiva. No solo los directivos, ellos también. Y es un modelo sostenible también. Y luego, en España, mi experiencia, mi experiencia personal en SEAT, es que la cooperación es un poco más reservada. Hay más distancia entre la empresa, los directivos, el comité, etc. Hay con más distancia. Es una cooperación más reactiva. Es decir, los directivos, la empresa, y dicen, bueno, vamos a esperar a que empiecen a quejarse y luego ya las traemos un poquito para que se caigan. También es acción tardía. No, no, voy a ser yo mea reactivo, voy a esperar hasta que vengan ellos. No es una cooperación o unas relaciones muy transparentes. Otra vez, estoy hablando en términos de blanco y negro, términos muy simplificados. Si no piden esa información, pues no la vamos a dar. Y punto. No hay transparencia real. Es una cooperación muy reducida, además. Y según mi experiencia, por lo menos, mi experiencia personal, es que el horizonte de los sindicatos era muy cortoplacista. ¿Qué pasa este año? ¿Qué va a pasar el año que viene? Vamos a hablar del IPC, qué subida vamos a tener, pero no vamos a mirar más allá. No vamos a mirar más a largo plazo. Vamos a mirar, son muy cortoplacistas, vamos a demandar esto, vamos a hacer reclamación, vamos a exigir, etcétera, etcétera. Vamos a luchar para conseguir nuestras demandas, pero todo en el corto plazo. No están pensando en crear algo sostenible que nos va a traer éxito en los siguientes 10, 15 años. Esto simplemente no forma parte de su agenda. Y yo creo que depende un poco de las cualificaciones. Y tenemos que pensar en el porqué. ¿Por qué son las cosas así? Bueno, porque en Alemania, los miembros del comité de empresa son personas elegidas por sus compañeros. y normalmente hay más representantes de los operarios, de los obreros, de los personal no cualificado. No tiene un alto nivel de cualificación. Pero, claro, cuando forman parte del comité supervisor, vamos a tener que tomar decisiones que implican millones de euros y tienen que entender lo que está en juego. Entonces, les hemos educado lo que entendemos que es un camino, una vía bidireccional. Entonces, ofrecemos formación y ellos aceptaron esa oferta. Eso es una estrategia. y otra alternativa es que pueden conseguir la ayuda de otras personas adicionales con mayor nivel educativo. Y luego, según vayan adquiriendo experiencia, pues son cada vez más capaces de tomar sus propias decisiones. Y según mi experiencia, esta situación es bastante parecida aquí en España. Bueno, la parte de arriba, pero la parte de abajo falta. Traer un poco una ayuda externa. Bueno, es verdad que hay sindicalistas que tienen un doctorado. Entiendo que esto, otra vez más, estoy hablando en términos muy sencillos, simplificados. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la cultura, de la cultura sindical y cómo ellos entienden sus propios roles. la diferencia aquí podemos verlo claramente en la pantalla. La diferencia principal entre Alemania y España sobre todo tiene que ver con la parte inferior de esta lista, empezando con la codeterminación. Todas estas cosas tienen una orientación más hacia el futuro. Pretenden apoyar a la empresa para garantizar un futuro para los empleados, para la empresa. Nosotros, como comité de empresa, tenemos una responsabilidad también ahí para asegurar el futuro de la empresa. esto es lo que se entiende en el modelo alemán. Es verdad que a veces van a los tribunales, etcétera, y siempre están luchando por los derechos de los empleados, etcétera, de los trabajadores. Pero incluso hablando de la participación, yo me acuerdo de que cuando empezamos en el grupo Volkswagen hace diez años, empezamos a trabajar con este modelo de participación, un poco repartiendo el éxito financiero de la empresa, yo fui miembro del equipo de negociación cuando empezamos en Audi y ahí pensábamos dar el diez por ciento de los resultados a la plantilla. El diez por ciento es muchísimo dinero. Cuando leemos los artículos en los periódicos, vemos que Porsche ha pagado seis mil euros, BMW ha pagado siete mil euros, Volkswagen, Audi, Audi, pagaron, etcétera. Eso es el concepto que subyace esa idea de la participación, el aspecto financiero. Este año yo he negociado también este tipo de participación en los resultados de la empresa. En MAN tuvimos un convenio existente y hemos renovado este acuerdo y estamos hablando del diez por ciento de los beneficios, de los resultados operativos. Hay unas reglas básicas, es decir, que si no llegamos al umbral, damos un poco menos del diez por ciento, etcétera. Pero este modelo de participación sigue en pie incluso cuando nosotros no llegamos a nuestros objetivos y quizás un año no damos el diez por ciento sino damos el cero. Depende de los resultados y eso según mi experiencia en España eso sería imposible, sería imposible. Yo me acuerdo cuando empecé con el primer convenio colectivo en el 2011. Solo llevaba yo seis meses aquí. Y el IPC ya está, esa es la base, siempre. Está igual si la empresa ha hecho unos beneficios de cien millones o ha tenido pérdidas de cien millones. IPC y punto. IPC más no sé qué y punto. Y en SEAT tuvimos muchos problemas. ¿Por qué? Porque desde parte de la empresa queríamos más flexibilidad por parte de la plantilla o esperábamos conseguir más flexibilidad. Es lo que queríamos. El problema era que en aquel entonces el comité de empresa nos dijo muy claro podéis venir con lo que queréis vamos a negociar pero tú no puedes construir un programa de producción con un incremento fijo para los siguientes años si no podemos estar seguros que vamos a llegar a ese nivel de producción. Intenté yo explicar eso a los sindicatos y les dije necesito tener mayor seguridad. Entonces dame un cheque en blanco y luego hablaremos de las condiciones pero si yo planifico algo tengo que saber que el año que viene dentro de dos o tres años voy a poder conseguirlo. Pues me costó cuatro meses más o menos y muchas reuniones algunas reuniones bastante pacíficas otras no tanto siempre con intérprete porque en español en aquel entonces pues no era muy bueno y Seat tiene un presidente muy bueno de su comité de empresa es miembro es miembro de UGT es un señor que sin la legislación alemana aquí en España pues aún así puedes hablar de todas esas cosas con él sostenibilidad corresponsabilidad porque él entiende todo esto y tiene la capacidad de explicarlo también bueno explicarlo o ponerlo depende un poco de cómo lo mires a su gente a su organización y con él tuvimos muchísima suerte porque tuvimos un interlocutor muy bueno para romper estas viejas líneas y para llegar a un mayor grado de flexibilidad en la empresa y para ya romper esa barrera del IPC como la base de todo y de firmar diciendo que si hacemos pérdidas durante uno o dos años no va a haber IPC más algo no porque no tenemos los fondos necesarios para pagar estos salarios pero en cambio si tenemos muy buenos resultados entonces vamos a definir otro concepto en el cual los empleados van a poder participar en los resultados eso es lo que hicimos ayer estuve en SEAT y me dieron como un regalo el siguiente acuerdo el siguiente convenio y lo tengo ahí en mi maleta porque yo empecé con todas estas negociaciones y mi compañero bueno las ha terminado pero me regalaron el siguiente paso como un obsequio ayer cuando les visité entonces es una combinación de tener más puestos de trabajo con otro proyecto más etcétera pero también a la vez ahorrar dinero para la empresa es decir distribuir todos los beneficios entre más personas incluso cuando el impacto total en tu propio bolsillo no sea tan grande pero hay una mayor distribución y es otra manera de pensar en las cosas porque aquí los sindicatos españoles luchan constantemente hacen reclamaciones demandas de exigencias y me han dicho me han dicho hoy a la mañana que hay más lucha tiene que haber más lucha eso es lo que quieren los sindicatos pues eso es un modelo tradicional que es lo que tenemos aquí o tenéis aquí en España y yo creo que si intentáis renovar este modelo o cambiar cambiarlo si queréis hacerlo hay que buscar otros como Matías Canero que era el presidente del comité de empresa en SEAT trabajar con estas personas para crear buenos ejemplos y luego ir replicando estos ejemplos conclusiones bueno hemos estado hablando acerca de las diferencias y las similitudes que existen entre nuestros dos países y de hecho aquí lo que vemos aquí es algo que yo conseguí convencerles a los sindicatos en SEAT convencerles de que a fin y a cabo estamos hablando de lo mismo en Alemania en España y en todas las empresas estamos hablando de crear lugares de trabajo seguros crear nuevos lugares de trabajo ofrecer la oportunidad de desarrollo desarrollo a las personas para que se formen más se desarrollen más que estamos hablando estamos hablando de ingresos seguros de poder seguir trabajando y ganando un sueldo de mantener el poder adquisitivo dar más seguridad a la plantilla mantener el nivel de bienestar todas esas cosas esos son objetivos compartidos pero les vemos desde diferentes perspectivas con la participación y esa sensación de que tú eres responsable de la empresa tú también aquí estoy hablando de España aún no teniendo esta base legal ese marco legal tú como trabajador como miembro del comité de empresa tú también eres responsable de la empresa esto da lugar a una especie de determinación informal eso es algo que yo empecé a implantar en SEAT yo creo que tuvo bastante éxito y mi compañero va a seguir trabajando en esa misma dirección en SEAT trabajando con las mismas personas de los sindicatos en SEAT tenemos UGT comisiones obreras tenemos diferentes uniones perdón diferentes sindicatos y como he dicho antes no todo el mundo es orégano hay problemas hay debates hay disputas pero bueno al fin y al cabo normalmente es más fácil negociar con un sindicato es mucho más difícil negociar con tres pero para mí el objetivo era llegar llegar a un acuerdo con los dos sindicatos con comisiones obreras y con UGT llegamos a acuerdos con los dos sindicatos entonces para mí eso fue una de las conclusiones a la que yo llegué de cómo podemos implantar esto aquí en España porque en Alemania en mi opinión tenemos el sistema más desarrollado de codeterminación que existe en el mundo es algo que funcione bien pero implica mucho trabajo tenemos una historia y una experiencia de más de 60 años hemos estado desarrollando eso durante 60 años entonces copiar ese sistema y implantarlo de la nada en otro país es imposible nosotros empezamos justo después de la segunda guerra mundial con lo cual llevamos 60 años trabajando en ello hay muchas diferencias he intentado explicar un poco las diferencias que existen entre Alemania y España pero para mí las diferencias principales tienen que ver con los diferentes roles y las diferentes responsabilidades que tienen los sindicatos y los comités de empresas son cosas culturales al fin y al cabo mi propuesta entonces ¿cuál es? durante la reunión de esta mañana yo he oído muchas de estas palabras que han salido en la reunión de esta mañana no lo he preparado pero yo creo que estamos de acuerdo en que las claves son participación hay que integrar hay que hacerles partícipes entonces desde mi punto de vista vosotros vais por el buen camino tenemos que ser abiertos tenemos que fomentar el respeto la confianza porque estamos hablando de personas y todo depende de las personas y el respeto es importante y a veces yo tuve la impresión de que las empresas españolas no respetan demasiado a los sindicatos y pido perdón porque otra vez estoy simplificando las cosas pero eso es mi experiencia personal la impresión que he tenido yo y luego claro los sindicatos reaccionan de diferentes maneras pues con la huelga con bloquear las negociaciones etcétera entonces respeto va de la mano con la confianza tenemos que ayudarles a tener mayor espíritu emprendedor desarrollo desarrollo es importante hay que ayudarles a desarrollarse a formarse no les vamos a bloquear vamos a ayudarles a aprender a desarrollarse como personas como sindicalistas etcétera luego tenemos la preparación la formación cualificación que va de la mano con el desarrollo y luego la involucración la participación para que se siente más parte de la empresa esto sería un poco mi propuesta y eso es mi última diapositiva espero haber cumplido con vuestras expectativas y si tenéis preguntas pues estaré encantado de contestarlas gracias gracias